hola pepa que tienes ahí hola hola a todos pues aquí tengo mi maletín de pinturas da vinci de imaginarium que como veis tiene un montón de cosas tiene rotuladores tiene ceras tiene un atril a pepa que chulo y qué vas a hacer un dibujo si voy a hacer un dibujo a que bien y que vas a dibujar pues no lo sé todavía tengo que pensarlo me podéis dar alguna idea pues sí pepa a ver podemos pensar a ver qué se nos ocurre hola pepa porque no me dibujas a mí porfa mira pepa pero si es la bebé carlota oye pues es muy buena idea porque no la dibujas a ella hoy pues sí pues la puedo dibujar a ella me vas a dibujar si te voy a dibujar bebé carlota venga ponte el chupete que con el chupete estás más guapa así hay pepa que emoción y está segura de que vas a saber dibujar a la bebé carlota sí sí segura venga pues vamos allá a ver cómo nos tenemos que preparar pepa tú mandas que tú eres la artista vale si yo soy la artista a ver pues primero tengo que tener aquí cerca a la bebé carlota para mirarla en todo momento vale vale yo no me voy a ningún sitio mira a que llevo muy avanzado mi dibujo pepa pero bueno si esto está fenomenal si ahora estoy coloreando su vestidito por dentro con esta cera de color rosita pero si es súper bonita pepa a ver déjame que mire sí sí así lo estoy haciendo bien sois igualitas e como dos gotas de agua si estoy quedando guapa sí sí bebé carlota te digo yo que estás quedando súper guapa el pijamita lo ha dibujado igual te va a gustar mucho hay que bien porque nunca me habían hecho ningún dibujito ahí claro bebé carlota si es que eres muy pequeñita pero pepa con su maletín de imaginarium te está haciendo un dibujo que oye te va a gustar mucho mira ahora te está dibujando el gorrito que no se olvide del lacito e bueno bueno tú tranquila bebé carlota que el artista es ella hay es verdad pero te dibujado sin chupete porque al final me gusta más mira aquí está pepa enhorabuena es súper guay se lo enseñamos a carlota me encanta muchas gracias que yo soy yo soy yo sí bueno todavía no ha terminado pepa e aún le queda algún detallito a la está con la boquita hay que guay me encanta hoy que chuli la verdad es que ha quedado súper bonito se me da bien dibujar se te da fenomenal pepa este dibujo lo puedes llevar al cole y enseñárselo a tu profesora de dibujo seguro que te pone muy buena nota pues sí buena idea pepa pero yo lo quiero porque no me lo regalas a mí venga vale sí te lo voy a regalar a ti